Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos Estamos en el nivel de autor llamado Costa Rica Episode 3 creado por DNF Productions Estamos en el décimo nivel de este nivel de autor llamado Costa Rica Jungle Y volvemos a controlar a Lara Después de haber pasado los dos niveles anteriores Después de haber pasado los dos niveles anteriores controlando a Curtis Manning No, Curtis Manning es el de 24, que digo ¿Cómo es? Curtis Trent, se llamaba el de Tomb Raider Nivel 10 Y nada, vamos a ver que nos ofrece este nivel Luego el siguiente es el... Vale, el siguiente nivel es uno en una base militar Militar y base se llama Y creo que este nivel lo vamos a tener que revisitar un momento en el futuro Para ir por una puerta, no sé qué pollas Pero vamos, es una revisita y es bastante breve lo que hay que hacer aquí Así que tampoco hay tanto problema Bueno, pues he tenido suerte de que me hayan salido unos enemigos tan amigables, oye No son difíciles de matar estos Eso es una ranura para insertar algo, ¿no? Sí Yo qué bien vamos a botiquines, tío Qué bien vamos a botiquines Ojalá sí que la cosa siga bien, en serio Porque parecía que íbamos a ir fatal de botiquines Después de hacer algo del anterior nivel Y al final, yendo por el otro camino Hemos podido agarrar botiquines y todo a mansalva No tengo mucho recuerdo de este nivel, la verdad Ahora que lo pienso, ¿no? Un partido de colaría, pero no Hay una corriente muy fuerte ahí Hmm Vale, eh... A lo mejor hay que abrir esa puerta primero Si, verdad Si Pero que cojones son esos sonidos tan extraños, tío Parece que hubieran tigres o algo así por aquí arriba Uh, munición de ballesta Coño, que tenemos aquí ¿Y la ballesta? Ah, no, teníamos una ballesta pero estaba rota ¿Os acordáis? En el nivel del tren Cogimos una ballesta así No sé muy bien qué hacer así a primera vista Bueno, pensaba que eso podía funcionar Me quedan sitios por visitar porque, vamos, me parece que está todo ya más que visitado, ¿no? A lo mejor por aquí arriba podemos subir A ver que mire la guía, yo que sé Quiero entender qué hacer ahora Ah, aquí A lo mejor no tenía que ir al pueblo a esta hora, no lo sé Hasta que no me oriento un poquillo en el nivel Vamos a estar muy mal, ¿eh? Joder Dicen que hay que trepar por unas rocas, no sé qué Y que luego hay una cueva Hay una puerta que se abre y luego hay una cueva No sé ¿Por aquí? Ah, mira, pues sí Anda Y yo pensando que tenía que estar en la zona de la caseta ahora Pues no Eso es para más adelante Coño, araña Qué mal de sonido que hacen, por favor Coño, coño, coño Coño, coño Coño, coño Coño, coño Coño, coño 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 Vale, 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 vale Hay que tener cuidado con estas trampas, eh Ok, no lo he tenido, ¿no? Esto podría ser por un secreto, porque si no logramos superar esa trampa de primeras, ya no podemos ir por esa área ¡Lol! ¿Es la cuchilla loca? ¿Qué? Es como si estuviera estropeada la cuchilla esa ¿Estamos ante un laberinto o qué pasa? Madre mía, que poco me acuerdo de todo este sector Vale Vale Ah, a lo mejor entramos a la antorcha aquí Pero no puedo traerme antorchas aquí, ¿o sí? No lo tengo claro Se me van a agotar todas las bengalas, eh Porque aquí está oscuro como la boca del lobo, vamos ¿Y dónde puede estar la antorcha? Hay demasiados pebetones por encender, eh No, a lo mejor está... A lo mejor está... Por aquí arriba No me han hecho apenas nada las cuchillas esas, ¿por qué? Se me han dado claramente ¿Cuándo conseguimos la antorcha? Nunca, ¿verdad? No, 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 no Me pueden envenenar, muy bien Eso no lo puedo permitir ¿Envenenamientos? No, gracias ¿Pero cuántos pepeteros hay por encender, tío? Me voy a volver loco al final Vale, sí, venga Se ha abierto la puerta de aquella, del otro lado Ok Muévete, Lara, coño Ni me imaginaba yo que uno de estos dos la soltaba No sé muy bien por qué, pero bueno He acertado, es lo de cuenta Estaba aquí la antorcha al final Y solo tenemos una, así que... Peligro ¿Por aquí se puede ir? ¿Para qué? ¿Qué es eso? ¿Tenemos nada de... De sitios por prender? ¡Ugh! Yo no quiero envenenamientos, hombre Bueno, al menos ya sabemos dónde estamos Si me quería hacer caso al botón de mirar, mola Vamos a ver, voy a intentar prender la hoguera del otro lado No sé si podré con todo, pero... Al menos lo que me acuerde lo voy a prender Lo de aquí puede que sea por un secreto Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿No se puede prender esto? ¡Pero que es falso! ¡Pfff! Pues vale, tío ¿No se puede prender eso? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? No me dejan Bueno, voy a prender lo... Que vea por aquí y poco más Para no liarme, porque si no Vale, esta era la sala clave, sí Y luego había un lugar en el que había Que prender un pepetero al lado de una puerta También A lo mejor consiste esto Vale, esto abre una puerta Aquí fuera, ok ¿Esto se puede prender? No, vale Vamos a prender el que está al lado de la puerta Que eso seguro que nos conduce a algo Las arañas que estoy oyendo Creo que son las que me dejé por matar antes ¡Mierda! No hacía falta saltar nada Aunque se viene a parar aquí ¡Vaya! Ah, no, sí, sí Eso era lo que quería, sí Vale, eso ya no sé dónde está Pero ya veremos Pues ahora tenemos que ir Hacia donde la puerta esa No hay ningún techo donde chocarnos Hay una rampa En el techo Que no es lo mismo Pero bueno, vale Vamos a hacerlo así Vale, pues vamos a ir A la puerta del exterior Entonces Tenemos dos sitios ahora Una trampilla y la puerta esa Solo que la antorcha Sí, venga Ata por culo la antorcha ya No creo que me haga más falta Por aquí están todas las trampas estas Uno, uno Ah, no, sí No Claro, ¿verdad? ¿Cómo salgo? ¿Cómo vuelvo, tío? Hostia A lo mejor lo otro que se ha abierto Lo de la trampilla Puede que eso sea Para volver Ahí pensaba Se podía volver por el mismo sitio Es que no tengo ganas De abandonar esta zona Está muy oscuro aquí dentro Coño No me gusta nada esta zona La verdad Una sola araña ¿Sonaba así? Pues vale Ay, Dios mío ¿Dónde está la trampilla? No tengo ni puta idea De qué hacer La verdad Ni puta No me sirve de nada Pero, ok ¿En serio? ¿Por dónde coño se vuelve, tío? Espera, espera ¿Dónde coño se vuelve? Ay Estoy Sujetando el móvil De mala manera Fuera Igual ¿Dónde se sale? Me cago en la puta Nada Así que La guía es muy difícil Que me puedo ver a entrar aquí En este tipo de casos Es muy difícil Tengo que tener la suerte De encontrar yo Por dónde hay que ir Si no También puedo recurrir A una video guía Pero Así de forma simple No podemos hacer nada A no ser que la trampilla Coño La trampilla es esta Vale, vale, vale La trampilla es la aquí Pero es que la cámara Lo mostró desde una posición incorrecta Por eso no había encontrado El camino primero Ay Venga, hasta luego No, pero no me gusta Que haya pasado eso A ver Así te mueres ya Y si sueltas algún objeto O algo Te lo recojo Vale Venga Todavía hay que seguir Con la antorcha Ay, Dios mío Esto es para partirse la polla Ya No sé Yo creo que tiene un puto límite La utilización de la antorcha Creo, eh Creo Joder Macho Al final me he tenido Que dejar el botiquín Aquel atrás Qué remedio Y ahora ¿Por qué estoy aquí? No No estoy entendiendo nada Tío Pero esto no era para volver al exterior ¿En qué cojones quedamos? Que solo querer a la puerta aquella Para investigar la rueda Es que es lo único que quiero A ver Me quiero tirar del puente al agua Punto Punto Vale Ok Vale Y ahora Quiero Venir aquí Hacer un salto corto aquí Ya está Ah Por fin Dios Tanto rollo Por una puta gilipollez Tío Por una jodida puta gilipollez Vale Y a lo mejor la corriente ya no existe ¿No? Aunque no sé de qué me sirve eso Voy a mirar a la guía A ver si salte bien del puente Y todo el rollo Puedes dejar la antorcha aquí No sé de qué ¿Dónde dice eso la guía? No, el secreto Paso Paso Estoy mirando Estoy mirando Vale Vale, vea el puente Encima del río Uy, me ha faltado una llave De coger Mierda Me ha faltado una llave ¿Dónde hay una llave aquí? ¿La tiene alguno de estos? Vale, tenía que coger esta llave primero Coño Y hay un secreto Tóquete Tóquete la polla, tío Es que eso me había dejado algo vital ahí atrás Otra vez Quiero mirar a ver si... Si se puede saltar del puente De forma legal Es decir, si la guía dice que hay que hacer esto Lo que he hecho yo Ojalá que sí Pero desde luego no había otra forma de volver Reliquis, vale Vale, no es la forma legal Pero, nah A estos altores ya me la sudo Así mismo Que nos hemos atascado huevo, tío Pero un puto huevo Vale, puede que sea por aquí Ahora, sí Había un... ¿En serio? ¿Para un secreto? Entonces lo obligatorio Eran las llaves Nada más Ah, vale Pude que hay que usar las llaves en la caseta Ahora que lo pienso Este nivel estamos yendo a un ritmo más lento Joder Vale A ver si hay suerte Ya hay que usar la llave aquí Y ya podemos continuar un poco más Pero sí Parece que saltar del puente No era la opción lógica Sí, vale Sí, vale, es aquí Pero dado que nos hemos atascado tanto Lo voy a dejar validado así Ala, que le den por culo No haber puesto tantas dificultades para volver, tío Joder No deberían de haber puesto tantas dificultades para volver Propiedad privada, dice ahí Claramente, además A partir de aquí es posible que no se aparezcan enemigos humanos Muy posible Así que Puede que tengamos que equiparar más Hostia, un momento Aquí no había Hostia Me estoy empezando a acordar de una Parte muy horrible Con minas, tío Ay, no, no, no Me estoy empezando a acordar Aquí había minas, ¿a que sí? Aquí había minas aquí Estoy convencido que había minas aquí, de verdad Había minas, tío Había minas Que esta parte es horrible Hay que ir a Estos sitios ¿Sí? A los lugares verdes estos, ¿no? Si piso uno que no es verde, mina ¿No? ¿Pero por qué no? Es que las minas no se ven Yo voy a disparar todo el rato, ¿vale? Así no me asustaré cuando me mate una mina Sí, es en los lugares verdes, parece Bien, bien, bien ¿Se puede investigar ese avión? Déjalo, quieto Vamos a intentar pasar el campo de minas Y luego ya veremos qué hago ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No había que pasar todo esto Y luego había un sitio donde se acababa El campo de minas y se tomaba por el puto culo Ay, no quiero estar mucho rato En una parte así de... Desagradable Esta parte tan desagradable Encima Hay que trepar por algún lado, creo Puta madre De mi cae un dios No, no, no No se ve No se ve No sé qué estoy haciendo, es que no... no... Yo no sé qué coño estoy haciendo Coño, nos podemos meter aquí, ni avión Yo, vale, de hecho había que hacer esto obligatoriamente Vale, ya, y ahora es cuando se abre la puerta que nos permite salir de la zona de las minas Bien Sí, ya creo que a partir de cuando crucemos esa puerta Ya no hay peligro de minas Esta parte me acuerdo que la odié, tío, la primera partida Minas por todos los putos lados En los árboles dudo que hayan minas, vamos, es que sería ya catastrófico Ah Pero si está claro que puedes llegar, Lara Vale, no me cuentes putas historias Llegas y llegas, ya está Ok, son de los fuertes Vale, vale, tío Es un puto asusto Vale, que torretas también Dios, hay de todo Bueno, la zona de las minas ya está Al menos Eso ya está superado Que zona más odiosa es la de las minas, eh Joder La torreta está ahí, ¿no? Vale Tengo que intentar ir por detrás de las torretas A ver si funciona esto Pero es que tengo dudas, eh No lo sé No estoy seguro Sí, la primera sí Vale, la segunda que está ahí arriba No Puto botón de mirar Joder Me dan ganas de meter una hostia Vale Ahora sí Ahora sí Puedes fallar todo lo que quieras Míralo, estaba ocultando un interruptor La puta torreta Y a lo mejor puedo ir al tejado ¿Dónde estaba la otra torreta también? Bueno, pues sí Ok Ok Vale, no Mejor no 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 Me di cuenta tarde de las putas minas Madre Hostia Piensa Puto piensa, tío Piensa Es que no sé dónde está eso Tampoco, la verdad Ah, pero sí Ah, no Está aquí, está aquí Por la zona de las minas Yo no voy a pasar más, tío No debería hacer falta No recuerdo Que hubiera que pasar más veces Por la zona de las minas Un artefacto ¿Really? Ah, no se puede coger Pero se puede destruir No sé con qué propósito Pero se puede destruir Coño El amuleto de Horus Pero no lo había cogido ya Kurtis antes En el nivel anterior Bueno Pues nos toca a nosotros Vale Venid aquí mejor Venid aquí Los que podáis venir Venid No hay otros en tejados Y pollas así Ven aquí No quiere venir No quiere venir Oh, qué lento Está pisando huevos Por favor Luego hay uno en el tejado Vale Si es que creo que me queda poco Para pasarme el nivel Si empiezo a usar botiquines ahora Es mala cosa Si tampoco tengo nada claro Qué ha hecho el amuleto de Horus ¿Por qué amo? Vale Se ha abierto esta puerta ¿Lol? ¿Un ascensor? Qué guapo Pues a lo mejor se acaba el nivel aquí Y todo, ¿eh? Me suena que el nivel acababa aquí Y que luego había que volver a este Pero es una pequeña cosa Me suena un montón que sí Que acaba aquí La revisita no la voy a contar Así que El grueso del nivel Eso Cuando acabe Pues se acabó Punto Vale Por aquí nada Y por aquí una rampa Sí Se acaba el nivel aquí Bien Aquí se acaba este vídeo Entonces Espero que os haya gustado este vídeo Señoras Sí, señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Nos veremos en El Nivel de la base militar Estos robots Nos aparecieron en el nivel De alerta roja De la saga 4 ¡Ofu, moreno! ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós.